Música ¿Cuál o cuáles son esas principales problemáticas que se evidencian en Urrao frente a la falta de cuidado y conservación del medio ambiente? Nosotros como corporal en esta oficina, el primer problema que hay, digamos que es la contaminación de las aguas, en varios sentidos. Primero, está proliferando los cultivos de, básicamente, el hulo en las rondas hídricas, sin hacer ningún tipo de manejo de las aguas. Las anteriores carreteras, cuando se construyeron por parte de las aguacateras, digamos que propició que se mueva mucho, mucho sedimento, que todo va a caer al agua. Hemos dicho, el agua es como el que repercute todo el mal manejo ambiental que se hace en el municipio. Pese a esta problemática, el territorio de Urrao cuenta con varias entidades que, a través de acciones, aportan en pro del cuidado del entorno natural e incluso el despertar de una conciencia ambiental. Urrao va desde el páramo hasta los diferentes ecosistemas que se encuentran en las diferentes veredas, es decir, en las diferentes áreas que estén protegidas o no protegidas, de las cuales se ha realizado un proceso de educación ambiental con el fin de proteger todas estas áreas que son sumamente importantes para nuestro municipio. Con el fin de generar esa conciencia ambiental, el parque desde el 2020 ha venido trabajando en la compra de 11 predios que están dentro del área protegida, con el fin de realizar el proceso de restauración ecológica participativa activa o pasiva con especies nativas de la región. Se están realizando procesos de siembra en todo el parque. El parque cuenta con dos viveros donde se están germinando estas semillas nativas y se trabaja también en articulación con las instituciones educativas con el fin de socializar, sensibilizar frente a la importancia del cuidado y la protección de todos los recursos naturales que tiene el parque, pero también que tiene el municipio de Urrao. Las predios públicas de Urrao en esos momentos se encuentran ejecutando un convenio interadministrativo con la alcaldía, en el cual busca que la población maneje adecuadamente los residuos óleos. Ese convenio se llama el PEGIR y hacemos diferentes campañas y actividades dirigidas a un manejo adecuado de residuos para cuidar el medio ambiente. También tenemos el POEA, que es el programa de uso eficiente de ahorro del agua, que está enfocado a conservar y proteger el recurso hídrico. También se capacita la comunidad en recomendaciones para ahorrar el agua, también se hacen inversiones, pues como todo enfocado en esa conservación del recurso hídrico, especial el río Urrao. Así como desde Corpo Urabá, Parques Nacionales y Empresas Públicas de Urrao, de diversas formas tratan de contribuir al cuidado de nuestra casa común, este trabajo no solo es de la institucionalidad, sino de todo urraeño que disfruta del recurso hídrico. El aire, los alimentos que brotan de la tierra y demás bienes y servicios que brinda la naturaleza.